ahora wey que onda nota buenas tardes yo es sábado primero de agosto del 2020 y vamos hacia la capital tapatía cual jara jalisco bueno ya la que paque un municipio de la metropolitana aquí venimos pasando por buen cambio durango bueno ya está el pueblo no no se cansa a ver pero aquí venimos anda ahí se armó la cargada hace rato aquí en en gómez gómez palacio durango hay pea y torreón se armó la cargada y los palunes vuelves a la mañana si todo sale bien ahí en leyola y este vídeo ya no lo habían pedido no recuerdo quién dos personas fueron quienes me lo pidieron ya hace una ya hace tiempo y otra hace poco les digo nomas que ya uno no pasa por dentro de de Cuencamé me imagino que cuando ampliaron la carretera hicieron esta este tramo vea para no entrar por el pueblo me acuerdo que cuando trabajaba en en transportes mor cuando nos tocaba el circuito de de chihuahua león acarregamos los acarregamos los rines de la de la suburban esos rines los hacían ahí en superior industrias ahí en el complejo de otra chihuahua hace como 20 años de eso anda como en el 2001 eran tres tres vueltas por semana este sí estaban pesadillas de semana los 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 Este es el entronque para la ciudad de Durango por la vía libre Ay, con eso, pincha madre Que yo me acuerdo, este tramo siempre ha estado de la chingada Pinche poseerío Eh, fue terrilón Jotemos Chihuahua Va a ser un menonita Ahí está, Cuencamé, Durango Recuerda el saludo a toda la banda de aquí Y a los de aquí que radiquen en el extranjero en general Y pues bueno, andan Ahí los voy a dejar Déjenme, les sigo dando Recuérdense bastante y pasen un fin de semana Ay, güey Córtense bien Ahí quedamos pendentillos Hasta el rato Sobres